¡Hola a todos! Soy Carminópolis, soy artista visual enfocada en la ilustración y en la cerámica y el día de hoy vamos a continuar y a darle fin a este pequeño taller de diarios artísticos con una actividad que es un poco como tipo cierre y proyecto final en la cual pues vamos a meter casi todas las cosas que vimos a través del tallercito entonces ya casi me voy a acabar mi cuaderno y eso es algo súper emocionante comenzar un diario nuevo, entonces yo aquí tengo, en este ejercicio también vamos a agregar lo que son pinturas acrílicas, aquí tengo algunas de mis pinturas y pues tengo los colores primarios, azul, amarillo, rojo y los colores neutros, blanco y negro y estos colores nos van a ayudar a hacer los colores secundarios, terciarios y pues rosa o gris o colores como pasteles ¿no? y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un pequeño boceto de lo que vamos a hacer, yo en este caso voy a trabajar con los personajes con los que trabajo casi siempre ya hice el boceto pero literal es una línea muy orgánica nada más para darnos un poco de sentido de donde va cada cosa y pues vamos a comenzar yo voy a comenzar con este, vamos a recortarlo quiero quiero un poco de los pedacitos estos del cielo pero voy a jugar con los trazos para darle algo así como un poco de sensación de abstracto como si fueran nubes individuales bueno, este de aquí no me encanta, entonces lo voy a quitar en este caso es una foto que tomé de un paisaje como del cielo nada más estoy reestructurando la misma a ver, esto lo quiero meter aquí acuérdense que la ventaja del pegamento en barra es que podemos retirar pedacitos con facilidad antes de que seque y bueno, ya que está esto voy a comenzar a pintar el personaje de aquí de un lado voy a comenzar con acuérdense que siempre hay que enjuagar nuestro pincel se me olvidó ahorita pero es importante recordarlo cuando vayamos a cambiar de color para no contaminar la pintura y pues como poquita teoría del color el color rojo con el amarillo hacen anaranjado y aquí pues ven si le agregamos blanco se hace un poco como pastel y el color amarillo y azul hacen color verde y el color rojo con azul hacen color morado y si mezclamos el color rojo, amarillo y azul en proporciones como primero hacemos anaranjado y después agregamos poquito azul hacemos el color café en este caso voy a agregarle una puntitita de azul y comenzamos a pintar hay algo muy interesante con los sharpies que también lo podemos usar a nuestro favor que es que si ponemos el sharpie y pintamos encima de él el sharpie casi siempre sobresale entonces miren aquí lo pueden ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver nuestras pinceladas hay que llevarlas en el sentido de la forma de la cara para que quede como marcadito voy a agarrar el color negro para quitar los ojos y y y 6 en 6 10 10 15 16 16 y en este caso pues el chapi me ayudó a mantener la línea de la boca y no perderla esto también hubiera podido ser de ayuda para la nariz pero no importa y y y y y le voy a poner un poquito de chapetitos esto lo voy a hacer con mezclar un poquito más de rojo con el color carne se va a hacer como rosita, frambuesa, algo así y nada más lo voy a esparcir esto es como maquillar si alguno de ustedes sabe maquillar pues se le va a hacer un poco familiar bueno hay que esperar a que se sequen las capas para que no nos pase esto no nos puede ayudar para hacer sombras no nos puede ayudar a que no nos pase esto no nos pase esto y pues el cabello se lo voy a hacer café entonces vamos a intentar hacer el café ok me 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 un poco rojizo 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 nada más es mojar el pincel y arrastrar la pintura que ya tenemos muy similar a la acuarela un poco rojizo un poco rojizo un poco rojizo un poco rojizo voy a hacer este pedacito de como apartado para poder escribir algo y voy a utilizar una de estas pinturas de estos plumones de pintura un poco rojizo y voy a esperar que seque un poquito esto voy a esperar que seque mientras puedo ir decorando también con pedacitos de tape y aquí voy a ponerlo y voy a poner la fecha ustedes ya saben que si le ponen si le invierten más tiempo pues los resultados van a ser mejores yo aquí estoy intentando apurarme para no tomar mucho de su tiempo y voy a escribir y y y y aquí estoy escribiendo como me siento hoy y y algo que me haga como recordar por ejemplo este paisaje que me hace recordar como de pues los viajes que he hecho con mi familia o yo sola y este y pues me hace sentir un poquito nostálgica y bueno este quiero hacer color rosa tengo tengo uno ya hecho entonces lo voy a utilizar este 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 color tiene brillantinas entonces a ver voy a limpiarme entonces se va a ver bonito esa rosa de fondo ya que se que se van a ver las brillantinas ya que se que se van a ver las brillantinas pues yo les recomiendo que cada capa que hagan de pintura pues la dejen secar, la dejen ahí le den un poco de respiro para que no se les combinen los colores como me pasó a mi en algunas áreas pero esto pues me está sucediendo ahorita porque estoy pues no quiero tomar mucho tiempo para realizar este ejercicio entonces pues lo estoy haciendo rapidito pero entre más tiempo le dediquen pues mejor va a ser la calidad de su de su dibujo y y las zonas van a estar mejor pintadas y pues esto sería todo por hoy, por mi y pues quiero agradecerles por haber pasado este tiempo cortito conmigo y espero pues me manden imágenes de su diario a mi página y me encantaría ver lo que han estado haciendo y pues les deseo que tengan un lindo año aunque pues es un poquito complicado el año pero pues espero que que puedan sobrellevar todas las dificultades que se nos han presentado y y pues les mando mucho cariño y muchas gracias adiós gobierno de México y 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